¿Qué es el arrebatamiento? Y no, ya lo vimos cuando presentamos el estudio bíblico sobre la segunda venida de Jesús. Esto no va a ser así. Fue una falsa creencia que alguien introdujo en el protestantismo, lease jesuitas, y que de allí ha pasado prácticamente a todas las congregaciones cristianas, que antes, anteriormente a eso, para nada aceptaban esta creencia. Pero bien, sigamos. Dice que él vendrá para recibir a los miembros de su cuerpo para sí, antes de que venga a destruir a sus enemigos y a juzgar o regir al mundo en justicia. Bueno, cuando leemos este signo de Taurus, por tanto, tenemos que entender que su iglesia estará con él, libre de todo juicio. Y eso sí que es cierto, porque el juicio ya se está desarrollando en el cielo a partir del 22 de octubre de 1844 y es conocido como el juicio investigador. Si tenéis alguna duda sobre ello, mirad la presentación de Escuela Sabática de esta semana, donde precisamente estuvimos mostrando todo esto y aún vamos a hablar más sobre ello. Y cuando viene Cristo, el juicio lo ejecuta en ese momento, porque por su poder todo queda fundido y se lleva a su pueblo durante mil años al cielo. A partir de allí, se quedan en la tierra Satanás y sus ángeles, pero con nadie más a poder engañar. Y después hay el regreso con la nueva Jerusalén aquí a la tierra y es cuando hay la resurrección de los impíos. Y después sí que hay la ejecución final del juicio donde se va a dar la paga a cada uno, según corresponda. Sigamos después de aclarar todo esto. Esto lo vemos también en la Escritura, lo referente a su venida en juicio sobre el tiempo de su indignación. ¿Por qué no? Que sin duda fue usado para ordenar estos signos proféticos. Pronunció las palabras proféticas. Y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Tal como aparece en Judas 14, 15. Hemos dicho antes que en un periodo anterior en la historia, estos signos fueron apropiados por las doce tribus de Israel y los llevaban como estandartes. Esto puede trazarse a la bendición de Jacob en Génesis 49 y a la bendición de Moisés que aparece en Deuteronomio 33. Taurus fue asignado a José, o más bien a sus dos hijos, Efraín y Manasés, dos poderosas tribus como dos cuernos. ¿Y qué hemos visto sobre Efraín ya? ¿Lo recordáis? Su nombre escrito en las montañas, junto al lado del nombre de Dios. Pero sigamos viendo más cosas. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Tales son los millones de Efraín, tales son los millares de Manasés. Deuteronomio 33.17. Y os recuerda también esto los cuernos, ¿no? Que había, ¿dónde? En ciertos utensilios que se utilizaban en el santuario. No es solo por medio de hombres, sin embargo, que esto será ejecutado. Pues David canta en el Salmo 44.5. Eres tú, rey mío y Dios mío. Contigo embestíamos a nuestros enemigos. En tu nombre hollábamos a nuestros adversarios. Fantástico, ¿eh? Cualquiera que sea hallado será alanceado. Cualquiera que sea hallado será alanceado. Esto nos lleva también a un recordatorio. ¿Qué sucedió cuando precisamente hubo esta escena de desmadre en el Sinaí? ¿Qué hicieron los levitas? Se pusieron del lado de Moisés y de Dios, ¿no? Y no fueron y alancearon a las parejas que estaban teniendo sexo totalmente ilícito. Y nos damos cuenta también como alguien muere en la cruz y ¿qué le sucede? Es alanceado en su costado. Ángel se está poniendo las manos en la cabeza y ahora os dirá por qué. No, no. ¿No? Bien, es que, claro, para nosotros esto está teniendo una significación porque aún son unos temas que os hemos de presentar aquí. Hombre, es alanceado porque además tienes los cuernos de los dos altares, de sacrificio y de incienso, donde se ponía un poco de sangre en cada uno de ellos el sacerdote. Me molando las cuatro también, las cuatro perforaciones de Cristo, el... Sus heridas, ¿no? Sus heridas. Pues bien, ya veis que la justicia divina también tenía que ser así. Pero solo uno de los heridas fue con una lanza. Sí. Es el punto clave. Y ese es un punto clave. Y de esto, ya os digo, haremos especial mención con detalles sobre ello en estas próximas conferencias. Hablando de este día, el Espíritu Santo dice por medio de Isaías, en Isaías 34, versículos 2, 7 y 8. Porque Jehová está indignado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Porque Jehová tiene un sacrificio en Bosra y gran matanza en la tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros como becerros. Y su tierra se embriagará de sangre. Y su polvo se engrasará de sebo. Porque Jehová tiene un día de venganza, un año de retribución en el pleito de Sion. Ya veis todos los elementos que están saliendo en estos textos. Es todo lo que hemos venido mostrando hasta ahora. Vuelve a enganchar la sangre de los impíos con el sebo, con la grasa. Sí, señor. Siempre nos va llevando a lo mismo. Y todo una vez más con mutación. Ahora han puesto los búfalos en el otro bando. Sí. Antes los becerros en un lado, ahora los becerros en el otro. Y mirad cómo es retribución en el pleito de Sion. Sion, ¿qué es? Jerusalén. Por tanto, Sion también como pueblo de Dios. Es la lucha por Jerusalén. No falla. Y eso, ¿cuándo será? Por un lado, cuando Satanás venga haciéndose pasar por Jesús, su trono puesto allí, el Vaticano también allí. Y después Dios dice, sí, pues ahora pongo la mía, que es la buena. Y bajará la Nueva Jerusalén después de mil años. Instaurará todo lo que tiene que instaurar. Y es cuando todo esto se ejecutará, finalmente. Seías 26, 21 nos dice, porque hay aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más sus muertos. Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. Evidentemente, no puede salir de Jerusalén para castigar a nadie. ¿Sabéis? Hay personas que creen que sí, que habrá un milenio de paz aquí en la tierra con Jesús mandando. Esto no se podría cumplir. Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. Quiere decir que Jehová sale, ¿de dónde? Del cielo, de Orión. Para venir a la tierra y hacer su extraña obra. La destrucción. Termina diciendo, este es el testimonio unido de las dos revelaciones. Es la profecía del juez que viene y del juicio que se acerca. No se trata, sin embargo, meramente de un toro que se acerca. Se trata de un hombre. Un hombre glorioso, a saber, el hijo del hombre. Este es el primer desarrollo que se muestra en la primera de las tres constelaciones que pertenecen al signo. Posteriormente hablaremos también sobre la liebre, que va plenamente ligada a esta constelación y a la de Orión. Y daremos aún más detalles sobre todas estas constelaciones que, ya veis, nos estaban marcando la Biblia en las estrellas. Impresionante, ¿verdad? Y a veces nos quedamos solo con las mitologías griegas, la mitología egipcia, no sé qué, cuando la anterior, la más antigua, y lo hemos visto en sus palabras originales, de esos nombres de constelaciones y de estrellas, nos estaban indicando lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Pues bien, nosotros lo dejamos aquí. Gracias.